Número 3 Ya no sé Hago el molacho Vámonos arriba ¡Vamos los bolachos! ¡Vamos los bolachos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¿Está en pause? ¡No! ¡Firme de truco la paza y bloquea la llave! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, jiretes! ¡Vengan hasta el sorteo! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Déjale telecrito! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene recorriendo todas las plazas donde juega Nacho Lavuaje! Y obviamente a través de internet se refleja el trabajo que hace esta cámara tan profesional Producciones a la NIS Joté, el bandido del DF Viejo Toro y Amado en Bocato por Amor Chó de San Carlos ¡Vamos, venimos! Para cuando llegue el momento del último grande y inevitable caripeo Y que tú nos abres allá Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Todas las plazas son verdes, el agua es blanca y transparente como el cristal Nos recibas y nos digas que nuestro momento de entrada tú ya lo has pagado Y en el nombre, salve Dios Que los clientes y campanales que caballan Para darles el gusto y satisfacción a toda esta gente Pagan limpios, apagados, no nos falta protección ¡Avencelo! ¡Vencelo! 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 ¡Vencelo No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, 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 no hay nada. ¡Aquí está, señor Estado! ¡Aquí está, señor Estado! ¡Aquí está, señor Estado! ¡Aquí está, señor! 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 ¡Aquí Gracias por ver el video.